Ahora dan un suspiro, me lo llevé a mi jardín para cuidarla. Le fui poniendo un poquito de amor, me abrigando en mi alma. Y en el invierno te da calor para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo. Y he prometido cuidarla para que nadie le roje el color. Para que nunca se vaya. Soy capaz de lo incapaz porque me siento. Hago un pato que el diablo te ofrezco. Realmente eres mi esperidad y mi amor. Si ha de ser por no perder nada. Te regalo con sangre y fortuna. Mi agua es tan alta para llenarte a la luna. Cuando sea como sea, si deseas por ti dar un mar profundo. Mi amor es tan alta para llenarte a la luna. Y en el invierno te doy esta pasión. Porque es mi santo y solamente que me enroje en mi amor. Y lo que quiero a ti es solo a ti como nadie más te quiere. No sabes lo que sigo cuando te hago sonreír. No eres para mí, yo para ti. Y lo que quiero a ti es solo a ti como nadie más te quiere. Y lo que quiero a ti es solo a ti como tu marido. Y lo que quiero a ti como tu marido. Y lo que quiero a ti es solo a ti. ¡Gracias! Música 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 Como dice Celia Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso